¡Suscríbete al canal! ¡Una! ¡Vamos! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡No acelere! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy aquí para ayudarlo! ¡Vamos! ¡No acelere! ¡Gira, gira, gira! ¡Otra! ¡Lucha! ¡Bien! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gil! 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 Pero por el resto... A ver, vamos a sufrir, eso está claro. Es una duda. Bueno, chicos, os presento por aquí lo que he armado para hacer sufrir a... Por aquí he puesto una máquina de tortura. Bueno, chicos, como bien sabéis, me toca... Venganza. Hoy empujes con Jordi, el que me dejó en ridículo en un vídeo pasado. Yo di todo. Pero bueno, él estaba muy fuerte. Hoy le toca sufrir un poco más a él. Tiene muchos cojones, o sea, que no se va a quedar atrás. A lo mejor por fuerza, sí. Pero por cojones, seguro que no. O sea, que nada, chicos... Ya estás... Ya estás haciendo cosas malas. Por fuerza me voy a quedar atrás, sí. Pero por cojones, como ha dicho, no. A ver, eso está clarísimo. Si puedes entrenar así pierna, puedes entrenar lo que sea, sí. Es una duda. O sea, que bueno, chicos... Lo único que... Kim con mi RM calienta, pero no pasa nada. Haremos lo que podamos. Vamos al lío. Ya está, ya está. Los tengo. Está ahí. Ahí bien, ¿no? Sí. Vale. Bro, aquí... El pecho... Apretándolo. A muerte delante. Como si estuvieras arqueando en press banca. Ahí. Y a nivel de tempo, no te pido de ir lento. Te pido de tener el tiempo todo el rato igual. Tanto en concéntrica como en excéntrica. Sí. Y lo que no quiero es... Vale. Tanto en concéntricio... ¿Ll... Tanto en concéntricio? Rato. Mantenes el tiempo. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Días, vamos. Trgo. Otra. Otra más. Vamos. 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 Otra. ¿Había otra? Sí, sí. Se está reservando. ¿Perfecto? La estás haciendo demasiado acelerado. Vale, vamos. Vale. La excéntrica bien. Stop y sube. ¡Ay! Esa la tienes. Es el golpe. Vamos, ¿ah? Eso es. No me des el golpe del principio. Stop. Sube. Sube. Esa. Esa era buena. Pecho arriba. Total. Pecho arriba. Bien. Vamos. Qué bien, qué bien, qué bien. Ok. Pues nada, ya me puedo ir a casa. Brother… Hostia, como noto el pectoral, loco. ¿Qué volumen es el tuyo? 60 series de empuje. ¿Del pecho? De empuje. Qué barra, yao. 60 series de empuje, ¿no? ¿Cuántas? 48. ¿A la semana? No, menos. No, 48 por entreno, ¿no? Series. Ayer, ¿qué dijiste? 40 y algo, hicisteis… Ayer hicimos 32 de espalda y luego me quedé haciendo yo 17 bíceps. Vale, o sea que tendríamos que hacer más o menos… Pero de empuje suelo hacer menos. De empuje suelo hacer. Imagina… Tres en máquina, tres, tres… El volumen no va a ser igual. Porque con esto tú no puedes hacer tanto volumen. Sí que puedo hacerlo. Sí, puedes. Poder se puede. Otra cosa es que… La rentabilidad que te da, no lo sé. El empuje es… Vale. Lleva un momento que el pecho ya no va. Bro, me lo noto ya, eh. Mucho. No, no. No, no, esa es la calidad. O sea, me lo noto ya… Bueno, me voy a quitar hasta una miseta. Tú ves el pecho, ¿no? Que se bombea pa' arriba. Vamos, hostia, va. Vamos, hostia, va. Vamos. No merece el golpe. Abre, abre, abre. Pecho arriba, pecho arriba. Pecho arriba izquierda. Ahí, esa es buena. ¿Vale? Más abajo. Vamos. Vamos, Jordi. Vamos. Manos abajo, manos abajo. Me das una. Vamos. Peso arriba, yo te ayudo. Muy bien, tío. Flipas. Lo estoy haciendo bien, más o menos. Sí. A ver, yo tampoco lo hago perfecto. Es que aquí me es complicado no pegar el tiro. Sí. Ya, ya. Pero eso es la gracia de esto. Una más. Dame, 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 dame. Otra vez. Vamos. Tira, 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 tira. Tú, 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 tú. Lo que te ayudo y nada es lo mismo, ¿eh? Lo que te ayudo y nada es lo mismo. Ya te acompaño, ya te acompaño. Ya te acompaño. No me des el golpe. No me des el golpe. No me des el golpe. Respira, cierra los ojos y pa' arriba, des pa'. Vamos. Cierra los ojos. Yo te ayudo a subir. Vamos. Vamos. Pecho arriba. Pecho arriba. Pecho arriba. Joder. Tocaba RM en aperturas. La puta madre. Prefatiga. Bro. ¿Hay manguernas de colores hoy? Bro. ¿Están las manguernas de colores? Sí, sí. Las de dos y medio, ¿no? Las de dos y medio. ¡Hostias! Brother. Que tú y yo llegué, bro. 50 reps. Y si puedes más, más. En leg extension, ¿te acuerdas? Yo no me voy a quejar. Solo que... Que va a ser duro. Mira. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Muy bien. ¿Pero es como manguernas? Mancuerna, plano, ágina. Pero yo prefiero poner ahora mancuerna. Que no máquina ir después mancuerna. 40 kilos ahora. No hago chorrepes. Vale. Te lo juro, ¿eh? No, sí que lo haces. Tú piensas que no. Descansa un poquito. 40 kilos ahora. ¿Dónde vamos? Me tiro más en bíceps que en pectoral ahora. Haciendo el burro. Te lo juro, ¿eh? Bien, ¿no? Sí, sí. Vamos press mancuerna. ¿Prefieres máquina? Puede ser máquina. Pro, lo que tú quieras. O multipower me parece bien a mí. A mí me gusta. Lo que tú quieras. Me va a venir bien para coger un poquito de aliento. ¿Cómo está usted sintiendo este día? Está… ¿Es algo especial? Estoy sintiéndolo bien. Lo único que… Que lo voy a pasar mal, cabrón. Es que… Es que… Yo… Digo que Jordi va a morir hoy. Yo no voy a vomitar ni nada. Yo sí. Eso lo tengo claro. Pero… También tengo claro que lo que tú te pongas… Yo dos… O sea, dos platos menos por lado. Eso también lo tengo claro. A ver, a mí me gusta con un poco de inclinación también. Métele un poco si quieres. ¿A ti no te molesta? No. ¿Qué te parece este? Ahí perfecto. Que al final lo noto mejor. Ni plano ni inclinado. Sí. Y menos molestes en el pectoral. Sí. No sé por qué, pero me gusta más. ¿Por qué? Porque no se longa tanto. ¿Ah? No se longa tanto. A ver. Si estás plano… Sí. A pesar de que con barras es más complicado que se longa el pectoral… O sea, no con barras, sino que con mancuerra puedes meter más de corrido… Me parece como más seguro. Exacto. Aquí realmente… Como sueles hacer, ¿sabes? Como si fuera tu sentadilla. Sí, sí. A lo bestia. Lo único que… Sí que… No quiero que aproximemos tampoco. ¿Sabes? Bro, lo que tú digas. Yo estoy cerca de mi topset ya, ¿eh? ¡No! Yo me voy a poner… ¡Ah! Me voy a tomar por culo. Me voy a poner 3 de 20. Estoy cerca de mi topset. Vamos. Ya verás. Aproxima solo, ¿ah? Siéntete cómodo y ya está. ¡Ah! Sobra. Sobrado, pero que… Yo creo que tus 6 reps… Yo siempre como bien. Yo no pongo excusas. Si no puedo, porque no tengo puertas. No hay más. Pero tu topset entra… A 70 por lado. Yo ahora en serio hago una con esto y la siguiente le pego ya. Vale. De verdad, es que con esto creo que así repeticiones yo solo. Sí. No lo sé, ¿eh? Igual… ¡Ya! ¡Vamos, ah! ¡Vamos! ¿Cómo lo has sentido? Aquí, si estoy yo solo, creo que no llego a 6. Sí. No, no. Te lo digo ya. Lo vamos a probar. Vamos a probarlo. Si quieres, metemos más peso. Si quieres, pero me vas a tener que ayudar. ¿Quieres hacer tu topset a 60? Vale. Estás dudando entre 60 y 70, ¿no? O 65. Ahora, yo te soy sincero. Con este peso, ahora mismo, a continuidad que estamos, 6 repeticiones, creo que no. Sí. Creo, ¿eh? Dejamos este peso y lo probamos en la próxima. ¿Bien? ¿Pesa, ah? No, no. Y tanto que pesa. Pesa. No, pero le has subido por si nada, ¿no? Sí, pero dos reps es dos reps. Eh… ¿Le pego yo ya? Sí, pero quitamos. Vamos, ah… Hoy sacas PR. PR, Diu. Después de las aperturas, no creo. Kim, estás atento, ¿eh? Estoy ahí, estoy ahí. Desde la primera… Desde la primera… Vamos, ah… Vamos. Kim, pendiente… Yo toco cuando yo piense o cuando tú me digas. Yo creo que acompáñame desde la primera. Por codos, mejor, ¿no? Sí. Donde tú quieras, bro. O desde el medio. Shhh… ¡Ten! Vamos, ah… Una… Yo solo. Dos… Dos… Shhh… ¡Ten! Vamos, ah… Shhh… Shhh… ¡Duro! ¡Eh! Y acompaña, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que bajar el peso. No, no. Bien, 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 bien. ¿Cómo que bien, bro? Si me echo dos… No, no está mal. Me echo dos, cabrón. Da igual. Bro, hay que bajar el peso. Lo que te digo, con 140, o sea, con 3 de 20 por lado… Muy bien. Se echo… Yo creo que no llego a 6. Si me echo con estos dos, ayudándome tú, bro. Sí. No puedo. Es demasiado. Demasiado peso. Es demasiado. Bien, bien, me dice. Bien, bien. Y no me echo ni dos. Bro, he echo dos repes y porque me ha ayudado. Se ha costado 180. No, se ha sacado solo, o sea, sí. Tim lo hace para… Para… Yo qué sé. Para que no me tiene nada tan mal. Pero es penoso, eh. Vamos, ah. Escúchame. Digo una cosa. Tu PR… Tu PR son 200 por 6 en banco plano. Sí, ya. Es multipower, es diferente. Te va a pesar como un cabrón, eh. Aquí te he pesado mucho. Sí, sí. Te va a pesar como un cabrón, eh. Ya, ya. Esto pesa… Que si pesa, me cago en la puta. Tú quedaste detrás, por si acaso. 100%. Vamos, en el… ¡Vamos! Vale. Una, va. Mía. Dos, vamos. Mía. Dos, vamos. Mía. Tres, vamos. Mía. Cuatro, va. Mía. Sí, 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 sí. Una, una más, una más, una más. Mía, no toques. Estoy contigo. Tira, tira, tira. No toques. Va. ¿Toco ahora o no? Sí. Vale, vale. Yo, claro, digo, no toco, no toco. Ah, yo tengo que probar. Bien, ¿no? Que si bien, bro. Ni lo he notado. ¿El qué? Estabas tan concentrado que… Estabas en plan muy focus. Sí. Muy bien, eh. Esto, esto está bien. 200 por 5 y la última en la… Sí. Esto es un peso adecuado. Había que probar. Yo me tenía que haber puesto… 50. No, pues… 140 kilos. Tres de 20 por lado. Sí. Y hubiese ido como tú con 200. Sí. Para que veáis la diferencia de peso. Yo 140, el 200. Fijaos. Vamos. Tú puedes, ¿ah? Venga. Muy bien. Vamos. Vamos. Tuya. Bien. Vamos. No pares. No pares. Vamos. Muy bien. Muy bien. Un poquito. Dame, dame, dame. Yo te… Te asisto. Vamos. Eh. Uno más. Vamos. Tres. Bien. Bien. Muy bien, bro. Noto que el pectoral… Una fatiga, bro. Noto que el pectoral no va, eh. Sí. O sea, que ya estoy muy fatigado. O sea… Segundo ejercicio. Sí. No me lo digas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sobrado. Seis. Sube, sube. Más, más, más. Más. Si puedes, más, más. Vamos. Tira. Otra. Otra. Dos. Vamos. Buena. Perfecto. Bien. Vectoral lo tengo ya muy fatigado. Vale. Que es lo que te digo. Que el volumen… Vamos a hacer lo que quieras. Vale. Pero de peso no voy a… Progresamos de meter… Pero lo que quieras. El press de hombro. Vale. Y después ya aperturas solo de hombro. Bien. Y acabamos como te gusta a ti, con muchas aperturas. Pero me noto mejor. Vale, lo haces así tú. Vale, bien. ¿Cómo quieres hacer tú? Yo aquí. Aquí es mucho más jodido, eh. Ya. Mucho más… Pero notas más el hombro, ¿no? Bueno, dale como tú notas bien, que eso me da igual. Vale. Aquí se puede tirar mucho más que de otra forma. Para que lo sepas. Aquí vamos pesado, ¿vale? A ver. Con este agarre, así, te vas a poder poner cinco discos por lado. Genial. Cien por cien. Vale, sí. Sí, sí. Vale, ponemos cuatro ya. Yo quiero más efectivas. Cuatro discos ya, esa es mi top set. Hacemos tres top set, pues. Vale. Tres por el momento. ¿Tres? Pero ves… Vamos a fallar, ¿vale? Vamos a fallar con reps más altas. Tú con tres, Kim, te vas a hacer 20 reps, tío. Sí, yo pondré cuatro. Vale. Pero tú… ¿Ya fallo? Ve a fallar. Vamos. Vamos. Venga. 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 Vamos. Tres. 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 Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 1, 2, va, 3, sigue, 4, 5, vamos, 6, 7, va, vamos, 8, 9, va, y sin ayuda, eh, y sin ayuda, no como a otros, que a otros les ayudan, bien, estás muy fuerte, a partir de aquí, o sea, es que yo, aquí es tu terreno, se han juntado, se han juntado, que yo soy una mierda, pero este hombre, vamos, es que me cago en la puta, 8, 8, pues ya me puedes ayudar, que si no me cago en la puta, yo te digo, a la de 3, vale, yo te levanto la primera, 1, 2, 3, vamos, muy bien, no te ayudo, no me ayudo, dice, la segunda ya, la segunda ya me he quedado, será que descansa un poco, si, si, ah, no, querías poner una, que tal el día de crossfit, chavales, esto no lo esperabais, pero tenemos, en el gimnasio, a mi colega Bizarrap, es igual, eh, se parece a full, neno, te falta la gorra y las gafas, vamos, no, 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 la primera, no, no, la primera, sí, ayúdame, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos, vamos, ayúdame, 1, 2, 3, vamos, 2, 3, es que tío, estaba sufriendo por el puto disco que se ha caído, tío, el disco de aquí se ha caído, por eso me, ¿sabes? Bueno, da igual, has hecho 10, 11 tú. No, no, yo solas, pocas, tú quieres apretar algo hacia arriba, controlado tanto la excéntrica como la concéntrica, ¿no? Sí, no te pido de ir lento, te pido de ir controlado, y ahora un tempo sin fallar, pum, pam, esa, esa, apretame el hombro, guau, qué bonito, no me des el golpe, no me des el golpe, guau, qué bien, qué bien, brutal, vale, vamos, Jordi, no aceleres, yo te ayudo, muy bien, yo te ayudo, vamos, muy bien, a fallar, aunque hay 40 kilos, vamos, que queme, no acelere, yo estoy aquí, yo estoy aquí para ayudar, vamos, no aceleres, que bien, coño, pues, qué bonito, bien, última, muy bien, tira, 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 otra, lucha, bien, buenas sensaciones, mucho mejor así, ah, tío, es diferente, tío, es que tampoco hay que decir ni una cosa ni la otra, ¿sabes? se puede hacer el burro y se puede también combinar una cosa con la otra, qué buena sensación, tío, ah, vale, aperturas, esta es la serie que le tienes que enviar a yo, sí, la resto no, no me mola así, ah, acabo así, da igual, pecho arriba, pecho arriba, no, pecho, 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 hazte grande, hazte grande, saca el pecho, ¿Qué tal? Raro ¿Notas el hombro? Es raro, sí No, el hombro, noto el pecho Ah, bien Noto el pecho A ver, con la prefatiga y todo lo que llego Ya, ya Imagino que el hombro también Pero aquí es Pero lo noto bien, ¿no? Te explico rápidamente lo que estamos haciendo Porque vamos entrenando y se me olvida un poco de explicar Básicamente, lo que hago es hacer dos turnos De una apertura, un press y un ejercicio de hombro Una apertura, un press y un ejercicio de hombro En este caso, hemos hecho una apertura en polea Hemos hecho un press en multipower Y luego hemos hecho un press de hombro Ahora, estamos con la segunda ronda Que va a ser unas aperturas en máquina de inclinado Vamos a elegir un press entre él y yo Que seguramente vamos a usar el super incline Y luego vamos a hacer un lateral A partir de ahí, ya más freestyle A lo que nos quepa y que podamos hacer Y que mi objetivo es meter más laterales Para acabar Ahí, perfecto Si tú tienes que hacer tríceps, tú haces tríceps Luego haré tríceps Yo no puedo Luego haré tríceps al final Al final del vídeo Yo me quedo haciendo tríceps y ya está Vamos Vamos, Kim Muy bien Muy bien hecha ¡Va! ¡Los guías! Mira Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Tres más ¡Va! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Tira! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Dos! Ahí no me voy a bloquear los hombros abajo ¡Va! 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 ¿Otra? Sí ¡Va! Esto es fallo, ¿eh? Es que, bro, entre... Si te ayudo con los hombros y lo otro No puedo Vamos, Kim ¡Vamos! ¡Apreta! ¡Vamos! 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 ¡Apreta! ¡Vamos! Muy bien, bro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kim! Como tú dices, aquí ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Uh! ¡Buah, Dios! Bueno, ¿cuándo empezamos el entreno? ¿Ah? ¿Cuándo empezamos el entreno? ¿Ahora? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pecho fuera! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Joder, loco! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¡Ahora juntos! ¡Vamos! ¡Pecho fuera! ¡Pecho fuera! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Pecho! ¡Pecho! ¡Muy bien, bro! ¡Joder! Ya estamos en este. Empuje de pecho. ¿Un empuje de pecho ahora? En máquina. O en bancuerna. Pero yo creo que en máquina mejor. En bancuerna, ¿no? Con la fatiga, para estabilizar, va a ser duro. ¿Me das la probe? 100%. Estoy cumpliendo. ¿Estás cumpliendo? Por lo menos ganas le pongo. Ya ves. Falta fuerza. Falta fuerza, pero la actitud de lo que cuenta. Lo importante es participar. Ya ves. Bro, escúchame. Hoy te la estás sacando. ¿Qué me estás sacando? ¿No? Menos en el multipower. La multipower ha sido... O sea, creo que lo peor que he visto en mi vida. O sea, de ir a hacer seis y la primera... Hacer dos. Ya hacer una, ¿qué dices? Bro... No has ni podido. En oso. Vamos. ¡Vamos! Vamos. Vamos, Kim. Vamos. Hostia, va. Vamos. 2, 3, 4, vamos, 5, sigue, 6, va, 7, vamos, sigue, 8, aprieta, vamos, vamos, sigue, vamos, vamos, para la gente que está viendo el vídeo, tío, lo más importante es echarle ganas, o sea, quiero decir, tú y yo entrenamos, no estamos mismo a nivel, tú estás un nivel por arriba, eso está claro, lo importante es que tú y yo entrenamos, yo te animo y te exprimo a que tú dices 100%, que luego yo me ponga menos peso, sea haciendo así, que luego yo me ponga menos peso, me ponga menos peso, lo importante es que el entrenamiento es bueno, independientemente de la carga, igual luego en otro movimiento, si hacemos, yo que sé, cadena posterior, yo a ti te ayudaría, porque tú lo llevas peor, si tú te exprimes es lo que cuenta, pero lo importante es esforzarse, bro, ya está, eso es lo que vale, 2, 3, vamos, 4, sigue, 5, 6, 7, vamos, sigue, 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 vale, ya, 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 no, 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 siéntate, 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 vamos, 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 va, hostia, aquí, vamos, y nada, vale, acuérdate de controlar ahora, eh, controla ahora, eh, esto va a doler, vamos, hostia, va, Vamos, hostia. Vamos. Vamos. Ayúdame a cerrar, pero controlado. Más. Más. Brutal. Yo voy a terminar. Vamos. Vamos. Cinco. Tienes. 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 ¡Vamos, a ver! Tienes. ¡Una! Tienes. Tienes. ¡Vamos! Vamos, controla, yo te ayudo a cerrar, yo te ayudo a cerrar, mete el pecho, lo más que puedas, no pauses arriba, bien, wow, que buena esta, yo la he notado esta, vamos, que bien, pecho arriba, apriétame el pecho, muy bien. Muy bien, vamos, dos, a una entrada, no aceleres, yo te ayudo, una, vamos, quita, 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 bien, joder, que bien, vale, no sueltes el hombro, tú no lo estás soltando al final, ahí, no lo sueltes, ahí, muy bien, ahí, muy bien, total. Más fuerte, la banda más fuerte, la banda más fuerte, sí, sí, sí. Su puta madre, que bien lo noto. Bien, ahí, continúa, 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 continúa. Bien, 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 quita madre. Me he hecho hasta daño. Vamos, 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 vamos. Joder. Súbete en el trenecito, ¿ah? Súbete en el trenecito. Porque esto, nuevamente, lo pongo antes que en cualquier otro lateral, y aquí lo vamos a poner desde segundo, cuando hemos ido al fallo total en el anterior. Esto va a ser duro. Bueno, se viene lo fácil, ¿vale? Tranquilo. Aquí rollo… ¿Cómo que tranquilo? Estas son series normales, si no hay al fallo. Después del entrenamiento, viene el combate. En la jaula de MMA. Estaría guapo. No, bueno, esto es un picao. Es que le he desmontado, creo. Vale, aquí cuenta todo ya… Sí, sí. No, yo si le doy una buena, me engancho, pero normal es que no sé pegarme. Eso tiene que tener una rabia, ¿sabes? Con el empuje que tiene, ¡pam! Te pega así fuerte y… ¡Vamos! ¡Ya! ¿Qué? Eres tan alto que no puedo ayudarte, tío. Joder. 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 Dos. Tres. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Guau! ¿Y ahora todo el reo completo? Arriba de todo. Hostia puta. ¿Me ayudas? Sí. ¡Vamos! Sí. Bien. Yo puedo, yo puedo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ocho. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¡Vamos! Seis. Siete. Ocho. Tres. Tres. No. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Unos. Uy, ya. Sí, ya. ¿Como te sientes el hombro? ¡Hostia, putada! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, hasta arriba! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡A full! ¡Vamos! ¡Marciales! ¡Vamos! ¡Marciales, vamos! ¡No, no! ¡Solo hombro, solo hombro, solo hombro! ¡Ritmo, al hombro, al hombro, al hombro! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Joder, loco! Es otro tipo de… Sensación. Sensación. Es diferente. Es lactato, ¿eh? Exacto. Bro, ¿tú piensas que aquí reclutas una cantidad de fibras? Ya. Simplemente porque el tiempo bajo tensión es enorme. Yo es que este entrenamiento, tío, no sé si lo podría hacer, ¿eh? Ya, es difícil. De contigo, ¿eh? Estar solo… O sea, estar solo y hacer entrenamiento es muy complicado. Yo al principio le decía a Juan, no soy capaz. Yo tampoco. Yo no soy capaz. Escapo de lo que tengo que hacer. O vienes conmigo y haces entrenamiento o yo no puedo. Bro, llega un momento… ¿Cómo lo haces? Solo no puedes. Tienes que hacerlo durante… Algunas veces con alguien. Da igual quién sea. Simplemente que te exprima hasta el final. Y una vez lo tienes asumido, lo sabes hacer tú solo. Claro, pero lo veo muy jodido, ¿eh? Es que es… Es… Es un tiempo bajo tensión todo el rato, sufrimiento… Pero en todas las series, tío. Es lo que llevo diciendo un poco en mis anteriores vídeos. Que aquí ya no luchamos contra un peso. Que realmente… Si ahora quisiéramos, aceleramos y le metemos 15 reps más. Sí, sí. O sea, de pasar a hacer esto… Si tú quieres meter 15, haces… Y le metes 15. Claro, claro. Pero aquí luchas contra el puto dolor. Y el objetivo a mí es resistir al dolor. Aunque esté solo, yo podría… Venga, da igual. O para el vídeo, podría vacilar y meter 10 más. No, tío. Esto lo hago porque lo necesito. Bueno, ya lo has tirado antes en la multipower. Sí, ya hemos hecho… Lo que tenías que tirar de peso ya lo has tirado. Hoy, nuevamente, yo meto uno más pesado, más bruto por entreno. Uno. Y… Ya está. Cada vez menos. Hoy hemos puesto dos. A mí en tu lado es diferente porque tienes un físico ya hecho… Claro, yo busco algo… Buscas el detalle… Aún así… Esto, según un poco el nivel… Pues… El objetivo. Exacto. La necesidad de cada uno. Y el nivel. Sí. El nivel que tenga. Y mira… Mira… Mismamente, hablando con Jorge, dijimos… Tío… Cuando tú vienes a hacer un volumen con progresión de carga, teniendo buenos resultados, aumentando… Realmente, aumentando tus… Realmente, aumentando tus pesos, Susi. Metes menos comida, aumentas fatiga, por el déficit, por las pocas horas de sueño… ¿Qué estímulo le vas a dar si le estás dando menos…? O sea, tú no vas a poder mantener el peso que tú metes con menos comida, con más cansancio y menos sueño. No voy a ir sobrado, bro. Ah, pues si tú no vas a ir sobrado, yo sí, ¿sabes? Podemos empezar con cinco, si quieres, ya que eres un rajado… ¿Con cinco qué? Con cinco discos en vez de siete. Escúchame, lo que tú hagas yo hago, me cago en… aunque me muera… ¡Va! Espera, espera, espera. Ahora sí. No, bro, que me he hecho guillotina casi. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez… ¡Quita! Vale. ¡Vamos! Un… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, un patrán, un patrán, dos… 6, 7, 8, 8, 9, va, tira a él, tira, coño, te cago en la puta, va, quita, no quiero dejar la barra, vale, vamos, 9, 10, quita, vale, empújame, vamos, ya está, ya está, tira, ya está, yo voy a hacerlo, voy a hacerlo pero con los de 20, bueno, tú vais a 10, pues vais a 8, bueno, creo que tampoco, pero bueno, bueno, ¿qué? bro, reviéntate, fallo, 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 vale, ya verás, vamos, quiero que falles con la barra cero, no, no, es que vamos, 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 bien, muy bien, 8, 9, 10, vamos, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, arriba, vamos, muy bien, es que bien, vas a llegar, vamos, 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 muy bien, 7, vamos, 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 fuerza un poco más, fuerza un poco más, tú puedes, 3, 4, fuerza, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, apriétalo, vamos, aprieta el pecho, vamos, 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 2, 2, 3, 4, 5, ¡Esto! ¡Vamos! Muy bien bro Muy bien Que bien Mejor lo que pensaba eh Bueno vamos a estar los maquinaos Bien No, creo que ya no lo sabe. Consume tan poco las redes sociales que no se… Bisbal. Bisbal, no, no. Bisbal, se ve que hay un grupo de chavales que le piden una foto y el pavo, todo amable, va y le dice «Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas?». Y se quiere decir que se ha hecho viral. Sí. ¿Sabes? La gente ha hecho como… Cuando sales de… Yo qué sé. Sí. Han hecho un movimiento de memes, ¿sabes? Pero el pavo, en plan, justamente… O sea, muy mazo, ¿sabes? Sí. Y dice «Bueno, lo primero de todo, ¿cómo están las máquinas?». Bueno… ¿Ya está de entreno? Sí. Muy bien. Yo me voy a quedar un poco haciendo tríceps. ¿Qué más hace falta? ¿A ti no? No. Yo lo tengo prohibido, bueno. Te lo juro, te lo juro. Yo voy a hacer abdominales y para casita. Cuenta un poco. ¿Qué tal? ¿No? Yo estoy sorprendido. A ver, por cojones, tal y como tú exprimes tus entrenos, sea lo que sea, yo sabía que ibas a seguir el entreno. Lo único que sabía que también ibas a notar nuevas sensaciones que no sueles hacer. Yo… Y por otra parte, sabía también que a nivel de pesos teníamos que controlar eso. Es como si yo el otro día me dices «No, en sentadilla ponte dos cuarenta como yo». Pero… No, bro, pero la diferencia… Tú en pierna estás muy fuerte. Sí, ¿sabes? La diferencia que hay de pecho entre tú y yo es mucho más abismal que la que hay en pierna. Quiero decir, tú estás mucho más fuerte. A ver. En pierna… Bueno, igual en algunos me pongo yo más peso. Sí. Pero te aseguro que estamos parejos. Estar parejos. Sí. La diferencia de pecho entre tú y yo es que estás aquí y yo estoy aquí. En pierna igual, yo estoy aquí y tú estás aquí. O parecido. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, yo estoy contento. Sabía que como… No, a ver. Desde el final de entreno estás bien. O sea, quiero decir… Sí, sí. El entreno te ha molado. Sí, sí, me ha molado. Me ha molado. Nos hemos reforzado y ya está. Lo único que, como ya he dicho al principio, a nivel de kilos imposible. Ya. Imposible, imposible. Pero bueno, da igual. Tú has exprimido tu entreno. Eso es. Me suda la polla los kilos. Es como yo, yo exprimí la pierna ese día. Eso es. Que yo, pues, bro, hice 300 por 3… 200 por 3. Sí, arriba. Pero bueno, semana más tarde dices 200 por 12. Ya. Imagínate. Pero es la adaptación. Sí, sí. Yo trabajé en silencio. Yo trabajé en silencio. Yo fui haciendo sentadillas. Bueno, tú viste una que probé de hacer sentadillas. Estaba jugando, grabándome, y ahí me cagué en toda. Pero, bro, es sobre todo… Creo que he visto algunos powers que me dicen que no, que tengo la… Perfecto tener la cintura larga y las piernas cortas. Pero, bro, la estabilidad… El fémur… En high bar, para mí… Sí, es complicado. O sea, me va… Tienes el fémur cortito. Sí. O sea, es… Pati corto, pati corto. Pati corto. Sí, sí, totalmente. Pero bueno. Bueno. La gente quería ver neta. Aquí la han tenido. Aquí la han tenido. Y… Lo volvemos a repetir. Sí. No lo hemos dicho por YouTube, pero lo dije en las stories. Jordi y yo nos llevamos bien. Sí, sí. Que sois unos cabrones. Escucha, escucha, tendría que escuchar. He recibido algunos mensajes, bro. Un mexicano me envía un audio. Ese mamahuevo, le vamos a cortar la cabeza, que a ti no se te trata. La cabeza… Tienen faena, pues… Bro, escúchame, la gente está fatal. Como si… Pensaban que me habías humillado y que… Al fin y al cabo, la gente se mete en el papel y es normal. Bueno, nos tenemos que ir, que viene la gente fuerte a entrenar. Sí. Que aquí hay demasiados kilos, chavales. Una locura. Bueno… Aquí, en este gimnasio, el que menos pesa son 100 kilos. Sí. O sea, en la cuota está… Y no soy yo, ¿eh? Tú pesas 100 kilos. No, vas, vas. Bueno, chavales. Espero que estéis contentos que haya traído este vídeo que peleáis tanto. El enfrentamiento en empujes con Jordi. Sabía que iba a ganar, pero aún así lo he hecho probablemente. No es broma. La verdad es que me ha sorprendido. O sea, creo que te vas de fiesta. Te vas de fiesta, entrenamos pecho y ganas. Bueno, cien por ciento. No, pero bueno. Que no veníamos a medirnos la polla aquí, realmente. Sabíamos lo que había. Lo único que era interesante, pues que él me siguiera, ya que yo lo había seguido en mi pierna, ya está. Y que veáis que hay buen rollo, que no hay más rollo en ningún caso. O sea, que nada, gracias por haber aceptado. Gracias a ti. Le escribí ayer y dijo que mañana estoy aquí. O sea, que gracias también por eso. No, gracias a ti por darme la oportunidad. Os dejo también su canal, que está subiendo vídeos de YouTube. Actualmente no he visto ninguno, pero… No pasa nada. Sé que sube buenos vídeos interesantes, muy caseros. Muy caseros. Eso es lo que me gusta de su canal, os dejo el enlace. Y nada, como siempre, dejad un buen like, compartid con vuestra peña y, sobre todo, suscribiros, que la mitad de vosotros no estáis suscritos y lo veo. Nos vemos en el próximo. Vamos, vamos, vamos.